Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Juanlu Music y en este vídeo, bienvenido, porque te va a gustar, voy a estar reaccionando al cantante Abel Pintos, acompañado por Lito Vitale, ¿vale? Ahora vamos con todo ello. Antes de nada, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy muy comprometido con mi misión de ayudar y hacer felices cada día a más personas mediante la música y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto coros y muchísimas otras cosas más que verán. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Esto es muy importante para que así YouTube te avise de cuando subamos nuevo vídeo. Entonces, te pongo un poco en contexto. Abel Pintos es un canteante argentino de Bahía Blanca y hace música pop latina, más o menos, vamos a decir así, ¿no? Y entonces, durante la pandemia hicieron un directo, hicieron una representación, no sé si fue directo exactamente, pero bueno, fue un momento de esos de pandemia, hacer directos y lives y todo esto, con Vito Vitale, que es un productor y compositor argentino. Así que, bueno, todo parece muy jugoso. Antes de ir con el vídeo, que vamos ya, recordarte que yo soy director de coro y director de orquesta titulado y también llevo muchos años de experiencia en el canto. Y mis reacciones musicales van un poco en ese sentido, técnico, lírico, un poco así, ¿vale? Así que vamos con ello, vamos con 100 años, voy a ir parando y explicándote un poco de vez en cuando. ¿Qué puedo decir de este artista que tenemos hoy? Es Vito. Tiene un camino musical increíble, extensísimo, desde muy chico. Me gusta decir camino, no carrera, porque la carrera es algo que uno quiere ganar y el camino es algo que uno transita, en el cual va ganando experiencias. Qué bonitas palabras, ¿no? Tiene distintas personas que lo ayudan a crecer. Este es el caso de Abel Pintos, que sigue siendo una persona humilde. No sé si he dicho Pinto antes, eh, Pintos, eh, Pintos, ya lo sé. Es genial, se canta todo, es uno de esos artistas que uno disfruta, este, que le vaya tan bien, porque es gran, tan, gran. Qué guay, qué bien cuando te dicen tan buenas palabras, ¿verdad? O sea, tiene que, o sea, es de agradecer muy bonitas palabras por parte de Lito. Artista talentoso y además compositor. Vamos a compartir una canción llamada 100 años, que es un temazo y se canta todo. Abel Pintos. Se canta todo. Vamos allá. Bueno, a recordar que esto fue en época de pandemia, vamos a escuchar 100 años de Abel Pintos, acompañado por Lito Vitale. Bueno, de primeras vemos un piano, un piano de cola seguramente, y una guitarra. Está tocando las dos cosas a la vez. Y una batería, guitarra eléctrica, batería. O sea, esto ya lleva producción, esto ya pinta bien, eh. Bueno, ya tenemos cosas que contar, que comentar. Una introducción instrumental como a mí me da buen rollo, no sé, esa introducción, batería, guitarra eléctrica, piano, ¿vale? Y empieza su voz, la de Abel, que no le conozco, por cierto, no le conozco y no he visto nada, eh. Estoy aquí en directo contigo, para mí es en directo, y por primera vez sin haberla escuchado. Una voz cálida, pero a su vez, cálida, a su vez aireada, ¿no? Como expresiva. Ahora, preguntan por qué te quiero, lo mismo que ayer, no van a entender. ¿Habéis visto el agudo ese? No va, no va. Eso significa, o sea, ahí está más, ahí Abel está demostrando que tiene técnica vocal, que tiene trabajada la voz. Muy bien. Mirad cómo hace. Muy guay, muy bien. Es muy expresivo, ¿verdad? Es muy expresivo. Es de los cantantes más expresivos que he visto. Bueno, a ver, hay muchos expresivos. Lo que pasa es que él tiene una expresión, una manera de transmitir esos sentimientos al cantar de manera muy personal, ¿no? La letra de 100 años, que creo que es interesante, habla de un amor verdadero, de un amor eterno, de que el amor verdadero, vamos a decir, puede durar para siempre, ¿no? Eso es interesante, que muchas veces, pues las letras son un poco lo de siempre, y esta es un poco diferente. Habla de cuidar, de cuidar a tu pareja, a tu pareja amorosa, a tu amor. Soy contigo, ahora, como a Dios, como testigo, ahora bendito este amor, la voz ahora. Guau, 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 bien, ¿eh? Aquí hemos visto agudos, agudos y graves, las dos cosas, y acabamos de ver, es curioso porque tiene una técnica vocal muy buena, exquisita, o sea, llega muy bien a los agudos, podríamos decir que es un tenor bien, bien, y llega a los graves también. Y ahora ha ido para abajo, y ha ido para arriba, las dos cosas, ¿no? Me llama la atención, lo que he dicho antes, su aire, ¿no? El aire que tiene en la voz, ese aire que hace. Y ahora, un poquito así, que es lo de siempre, siempre lo digo, para los que queréis aprender a cantar y tal, no es lo más recomendable al principio, pero se puede utilizar como recurso cuando ya un cantante, pues ya tiene trabajada la técnica, etcétera, no es lo más recomendable al principio porque te puede cansar la garganta. Eso sí, Abel lo hace muy bien, y como recurso de canto, estupendo. Oye, se lo ha currado Lita, ¿eh? Se lo ha currado, se lo ha currado, ¿no? De la producción y, o sea, no sé, eso no sé si ha sido un live o no sé. Déjamelo en comentarios si sabes lo que ha sido, si ha sido un live, no se ha ido un live, porque evidentemente tiene trabajo, tiene trabajo detrás, no sé cómo lo habrían hecho. Bueno, si te está gustando todo esto, además de dejarme un buen like, por favor, para no perderte los próximos vídeos, ya que estoy subiendo vídeos todos los días, sobre todo de reacciones musicales, suscríbete al canal, asegúrate de estar suscrito y asegúrate de activar las notificaciones y la campanita para que así YouTube te pueda avisar cuando subamos nuevo vídeo. Así que suscríbete y, nada, seguimos. No entienden, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus casas encuentro mi hogar. Ahora ni en cien años más, ahora. Claro, como yo vivo en España y mi influencia sí que noto rasgos comunes con música, sobre todo del sur de España, etcétera, porque música latinoamericana y argentina exactamente, latinoamericana y parte de música del sur de España exactamente, pues tienen muchos giros, como esto que ha hecho ahora mismo, muchos giros que son parecidos, ¿no? Este giro, todo esto, el melisma que ha hecho, súper bonito. Podríamos decir que tiene una voz suave, bella, cálida, ¿no? A mí me da la sensación de que es redondita, cálida, lo cubre muy bien y, a su vez, tiene esa transparencia, ¿no? Esa manera de llegar al oyente, como que te llega como si fuera, no sé, como una música popular, como una música, ¿sabes? Un cantante así, me parece como una mezcla, ¿no? Recalcar la suavidad, ¿no? Eso, suavidad y calidez en su voz, diría. Eso es lo que diría. Bueno, muy guay, muy guay. Y el acompañamiento, el Lito, que antes le he llamado Lita, disculpa, el acompañamiento, muy bien, muy bien también. Me parece muy oportuno, se nota que sabe que es compositor, que es arreglista seguramente, que es productor, se nota, se nota todo eso. Me parece que me está produciendo, o sea, me está llegando a mí, ¿no? O sea, esa sensación de querer transmitir la letra de la música, porque eso es lo más difícil en el canto, ¿no? No es, bueno, hay música de todo, pero en este tipo de canciones me parece que es lo importante transmitir con tu cuerpo y con tu voz. Ya has visto el uso de las manos, ¿no? Que hace, que eso está muy bien. El significado de la letra, el significado de la canción, eso es la dificultad real, eso es la dificultad real. Y acuérdate que estamos hablando de amor verdadero, de cuidar a nuestra persona querida, de todo esto, un poco así, ¿no? Y creo que está transmitiendo, a mí me llega por lo menos el mensaje, no sé si a ti. Déjamelo en comentarios. Con la guitarra. ¡Vamos ya! Realmente no toca la guitarra, ¿eh? Esto es lo que te decía, mira, ahora... Esto tan sentido, tan tal, el recurso es el del aire. Cuando decimos aire es que el aire sale siempre, pero es como sacar... Es un recurso que emitimos el aire como muy abajo. En vez de hacer... Hacemos... Pruébalo tú, a ver si te funciona. Pues un poco así, ¿no? Ese es el recurso que usa él. Hacemos de tanta historia, ahora, abrazando tu honor, resistiendo aquí contigo, ahora, compañeros como testigo, ahora bendigo este amor. Me parece curioso también porque estando en casa, en plena pandemia, parece que está sentado, ¿no? O sea, me da la sensación de que está sentado, a ver, le ves en su habitación con sus guitarras detrás y todo eso. ¿Has visto la manera que ha expresado así, no? Ahora, ta, 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 con las manos. Fíjate qué energía, qué vitalidad, qué... Las manos y el cuerpo ayudan mucho a transmitir. Esto al final es un... Nosotros somos como actores, ¿no? Al cantar, entonces ayuda muchísimo. Y lo hace muy bien. Ahora, 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 también resaltar, recalcar el vibrato que hace, ¿eh? Ahora, ahora, y lo vibra muy bien, como ha hecho ahora mismo, si te has fijado. Está muy bien. Ahora, ahora, pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡Guau, guau, guau, guau! La verdad es que se deja la piel, ¿eh? Tiene que ser en concierto, tiene que ser brutal, Abel. Me parece impresionante. Una pasada, una pasada. Me pregunto cómo habrán conseguido ese nivel de calidad haciendo un vivo. Bueno, igual no ha sido un vivo. Ha sido, me imagino que habrá sido grabado, evidentemente, ¿no? Por el tema de que Lito está tocando varios instrumentos y tal. Y luego también que Abel tiene que escuchar a Lito, que esa es la dificultad. Seguramente habrá sido preparado. Yo pensaba que era un live. A ver, terminamos. ¡Qué bien! Me ha gustado mucho. No sé qué te parece a ti, pero cómo ha acompañado, cómo ha arreglado la canción Lito, ¿eh? O bueno, me imagino que habrá sido él o juntos, pero el toque del piano, el solo de guitarra eléctrica, la batería... Me parece que hacen un conjunto de calidad bonito. Me ha gustado en general. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Cuéntamelo en comentarios, ¿vale? Abel ha sido un descubrimiento para mí, me lo habíais recomendado muchos. Y aquí está. Ya sé que tiene muchísimas canciones que son interesantes. Seguramente reaccione algunas de ellas. Eso sí, déjame en comentarios cuál crees que debería reaccionar la siguiente, ¿no? De Abel Pintos. Y nada, espero que te haya gustado. Creo que es un cantante muy bueno, ¿qué decir? Uno de los iconos argentinos, uno de los más conocidos. ¿Qué decir? O sea, ya está todo dicho sobre él. Una voz muy suave, cálida, que a su vez, eso es, utiliza mucho el aire, un vibrato muy bueno. Eso está muy bien. Entonces, si te ha gustado la reacción, por favor, déjame un buen me gusta y ayúdame a compartir este vídeo y que más personas lo vean. Si crees que a alguna persona de tu entorno le puede ayudar, le puede entretener, le puede hacer feliz, un poco más feliz el día, pues copia el link de aquí, del vídeo, arriba o abajo, el enlace y compártelo por WhatsApp, Instagram, Facebook, por donde quieras para que así hacemos más felices a las personas, que esa es parte de mi misión y me ayudas a que mis vídeos sean más vistos y que el canal siga creciendo, ¿vale? Y por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como ya te he dicho antes, mi misión, mi propósito es ayudar y hacer felices cada día a más personas, a miles de personas, millones de personas mediante la música. Y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más que vendrán. Así que para no perderte los próximos vídeos, porfa, suscríbete al canal Juanlu Music y asegúrate, importante esto, de activar las notificaciones y la campanita para que así YouTube es la manera que tengo al final de que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo, ¿vale? Como te he dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y déjame en comentarios si quieres que reaccione alguna canción más de Abel Santos y me pones, joder, Abel Santos, no, Abel Pintos, Abel Pintos y igual lo he dicho durante el vídeo y todo, ¿eh? O sea que disculpad, Abel Pintos, déjame alguna sugerencia o alguna información que quieras añadir, ¿vale? Nos vemos pronto, nos vemos en el próximo vídeo y que tengas un feliz día. Chao.